Se está prohibido. Actualmente se están investigando diversos artefactos y experimentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedes enviar un equipo a recuperar. Soy el jefe de esta corporación. Todo tu trabajo y lo que has descubierto aquí me pertenece. Ya era mío antes de que lo encontraras. Acceso concedido. La exploración no autorizada de las zonas de exclusión fuera de la base está... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!